Por aquí voy llegando, señora María Rosa Me vine madrugando en la pesta lluviosa La India me ha dejado, no volverá bichosa Vaya dándome un traigo, señora María Rosa No más me fue diciendo que se iba a la ciudad Yo no le fui creyendo y había sido verdad Maldigo yo la hora en que la creí buena Acerquenme otra copa, quiero matar mi pena Pensar que ya llegaba el día de la bota Y qué lindo que estaba mi rancho allí en la loma Por ella yo he dejado mis viejos tan queridos Mis bueyes y mi arazo, mi café tan florido Yo la he de ver mañana Muriéndose de hastío Su vida es destrozada Y si el amor mío La dicha es flor de un día Rebóceme la copa Por esta pena mía Señora María Rosa Suscríbete al canal